Rastro de morir en la habitación El puto vecino quemando el timbre no abrirá a nadie con este bajón Un cadáver en la barrera y varios dedos en el congelador Si no hay muertos es una fiesta y esta vez tampoco he sido yo Ese muerto no soy yo Ese muerto no soy yo Ese muerto no soy yo Otra ser banda en el infierno 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 Ese muerto en el frío, ese muerto en el infierno